Un derroche de belleza, glamour y carisma se apoderó este viernes de la pasarela por la que desfilaron las aspirantes a hacer la próxima Miss Universo en el Hotel Marriott Marquis en la ciudad de Atlanta. Aunque será hasta el domingo cuando tenga lugar la esperada gala, los actos y rondas de competición previas al gran evento comenzaron este viernes para evaluar y puntuar a las 90 participantes de diferentes países. Arropadas por el apoyo de familiares, amigos y seguidores, las jóvenes concursantes se subieron al escenario en un triple desfile de traje de baño, vestido de noche y conjuntos directamente inspirados en la historia, costumbres y tradiciones de sus países de origen. Cada uno de los desfiles fue evaluado por un comité y sus deliberaciones serán la clave para la elección de las 20 semifinalistas, aunque la identidad de las jóvenes que pasen a la siguiente ronda no se dará a conocer hasta la ceremonia televisada el domingo, eso sí con algo especial. Los fans de Miss Universo podrán votar a través de internet para elegir a una de esas 20 semifinalistas. Los Tyler Perry Studios de Atlanta acogerán la gran gala de Miss Universo para saber quién será la sucesora de la filipina Catriona Gray.